Música Bendigamos al Señor, que nos une en caridad Y nos nutre con su amor, en el pan de la unidad Oh Padre nuestro, conservemos la unidad Que el Maestro nos mandó, donde hay guerra que haya paz Donde hay odio que haya amor Oh Padre nuestro Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía El Encuentro Personal con el Señor Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias Por los 50 años de vida matrimonial de Humberto Achuri Y Betty Holguín, intención su familia Igual manera por los esposos Ezequiel Mora y Blanca Senelia Flores, sus bodas de oro matrimoniales Eterno descanso de Gabriela Castaño y Dárraga Intención familia Baena Castaño Eterno descanso de Marcela Álvarez Ortiz En su segundo aniversario de fallecimiento Intención la familia Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos, para que celebremos dignamente la Eucaristía Pidamos de corazón perdón a Dios por nuestros pecados Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Señor Dios nuestro que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles concede a tus hijos por quienes te rogamos la salud del cuerpo y del alma para que te amen con todas sus fuerzas y realicen con generoso corazón todo lo que es agradable a tus ojos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve por su fe son recordados los antiguos por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad salió sin saber a dónde iba por fe vivió como extranjero en la tierra prometida habitando en tiendas y lo mismo Isaac y Jacob herederos de la misma promesa mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios por fe también Sara cuando ya le había pasado la edad obtuvo fuerza para fundar un linaje porque juzgó digno de fe al que se lo prometía y así de uno solo y en este aspecto ya extinguido nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de la playa con fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido pero viéndolo y saludándolo de lejos confesando que eran huéspedes y peregrinos y en la tierra es claro que los que así hablan están buscando una patria pues si añoraban la patria de donde habían salido estaban a tiempo para volver por ellos ansiaban una patria mejor la del cielo por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios porque les tenía preparada una ciudad por fe Abraham puesto a prueba ofreció Isaac y era su hijo único lo que ofrecía el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios Isaac continuará tu descendencia pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos y así recobró a Isaac como figura de el futuro palabra de Dios bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que los odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor que ha visitado a su pueblo Aleluya 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 Bendito seas Padre del Cielo porque revelaste tus misterios a los pequeños Aleluya 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 Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos vamos a la otra orilla dejando la gente se lo llevaron en barca y otras barcas lo acompañaron se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua él estaba en la popa dormido sobre un cabezal lo despertaron diciéndole maestro no te importa que perezcamos se puso en pie increpó al viento y dijo al mar silencio silencio enmudece el viento cesó y vino una gran calma él les dijo ¿por qué tienen miedo? ¿aún no tienen fe? se llenaron de miedo y se decían unos a otros pero ¿quién es este? hasta el viento y el mar lo obedecen palabra del Señor yo no sé mucho de barcos pero la inteligencia de un barco se encuentra en la popa siempre es en la popa donde se encuentra el cuarto del capitán que está dirigiendo la navegación no es simple coincidencia que el evangelista nos diga que Jesús se encontraba en la popa en la barca de nuestra vida en la navegación de nuestra historia Cristo es siempre el que la dirige es decir que en la barca de nuestra vida Cristo se encuentra en la popa y que si yo dejo que Cristo dirija toda mi vida mis acciones mi historia lo que yo soy lo que pienso y lo que hago entonces no vamos a naufragar el evangelista San Marcos utiliza este momento en la vida de Jesús primeramente para mostrarnos que los discípulos los más cercanos a Jesús ni siquiera fueron los primeros en creer ellos todavía no le creían al Señor y por eso en ese momento en el cual el viento y las olas pegaban fuerte contra la barca sintieron humanamente miedo todavía no eran conscientes quien era la tripulación todavía no eran conscientes quien era su capitán el Señor todavía no eran conscientes que estando al lado del Señor él no iba a permitir que sucumbieran y que naufragaran cuantos de nosotros queridos hermanos en ciertos momentos de nuestra vida también nos hemos llenado de miedo de temor y es muy humano sentir miedo ante tantas realidades de la vida es humano sentir miedo cuando nos aquejan sufrimientos acontecimientos dolorosos es muy humano y en medio de esos temores muchos de nosotros dudamos como dudaron los discípulos Jesús Jesús no estaba dormido sí que se estaba dando cuenta lo que estaba sucediendo cuántos de nosotros creemos que Dios para cada uno de nosotros es como si estuviera dormido que no nos escucha que nos ve sufriendo y no despierta que llevamos tanto y tanto tiempo pidiéndole algo y pareciera que Dios no nos escuchara que estuviera dormido pero en realidad Dios no duerme Dios no descansa Dios sabe cuáles son las tempestades y las turbulencias que experimenta nuestro ser Dios sabe cuáles son los sufrimientos que aquejan al ser humano todos nosotros por la fe simplemente debemos dejar que el Señor dirija la barca de nuestra historia por eso queridos hermanos la palabra de Dios hoy nos invita a la fe tanto la primera lectura que nos ha puesto testimonios vivos de fe en el antiguo testamento como el evangelio nos han hecho un llamado a creer a creer en medio de tantas tribulaciones a creer en medio de las tempestades de nuestra historia que se traducen en dolor en enfermedad que se pueden traducir en la persona que se quedó sin trabajo se pueden traducir en la persona que tuvo que cerrar su negocio en tantas personas que padecen tantas tribulaciones en medio de esa tempestad Cristo nos dice no tengan miedo no tengamos miedo que el Señor está con nosotros no tengamos miedo que el todos los días nos levanta nos consuela nos abraza con su amor no tengamos miedo porque cuando fallan las seguridades imperfectas de este mundo siempre nos encontramos con el amor de Dios por eso queridos hermanos cuando nosotros sintamos miedo a las realidades del mundo cuando sintamos miedo a ver esta humanidad que somos nosotros tan dolorosa y tan imperfecta vamos donde Jesús que él va a calmar la tempestad de nuestra vida y vendrá la paz y vendrá la serenidad y vendrá un gozo interior de poder saber que en la barca de nuestra vida siempre el Señor es nuestro capitán amén nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta nada nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada vale falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia ten misericordia de tus hijos señor por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza dales la plenitud de tus bendiciones y la gloria del reino eterno por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Gabriela Castaño Hidárraga y Marcela Álvarez Ortiz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Presentamos la vida, la existencia de los esposos Humberto Achuri y Betty Holguín, de Ezequiel Mora y Blanca Cenelia Flores. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los Apóstoles, Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Erescamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad. Ten piedad de mí, de todos los demás. Cordero de Dios, danos a todos paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? Oremos Después de recibir estos sacramentos, te rogamos, Señor Que concedas a nuestros familiares y amigos Tu perdón, tu consuelo y tu amparo constante Para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón Podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita, Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día Gracias Padre Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 Madre Amén.